¡Mua chicos! ¡Chicas! ¡Saitameros! ¡Saitameras! Bienvenidos un día más, un día menos, a un unboxing más, porque sí, hoy hay unboxing, pedazo de unboxing que os traigo hoy, porque he comprado cinco, cinco, y no es para hacernos la rima, cinco Funko Pops, todos de anime, desde One Piece hasta Naruto, pasando por Kimetsu no Yaiba. Deciros que uno de los Funko Pops es repetido, pero ahora entenderéis el porqué Y he encontrado unos ofertones tremendos, dos ofertas, os las muestro aquí La primera, de Carrefour, he vuelto a comprar en el 3x2 Y la otra oferta es la siguiente Pues sí, es la primera vez que compro en Dream Esta tienda, bueno, esta empresa, que es catalana Solo vende en Cataluña de forma presencial, porque si queréis comprar, podéis hacerlo de forma online Y de aquí, se viene la oferta más tocha que he encontrado He comprado dos Funko Pops iguales, que ya veréis, que es de un Funko Pop de convención, aún no conozco este personaje, porque es de One Piece Pero deciros que en el mercado de Wallapop, los más baratos se venden en torno a 50 euros Y yo me he comprado cada uno por unos 24, 25 Sí Dicho esto, dejamos por aquí la cajita y vamos a empezar Chicos, chicas Empezamos Adelante Intro Ya tengo por aquí acomoda la bolsa y vamos con el primer Funko Pop Pistas, es de Kimetsu no Yaiba Es un personaje malo, muy malo, pero que en su día fue bueno, cuando era humano Y deciros Que terminó siendo un demonio Pero porque si no se convertía en demonio, la espichaba ¿Sabéis de quién estoy hablando? Pues se viene 3, 2, 1 ¡Tarán! Y aquí tenemos el primer Funko Pop de este unboxing Y no es otro que Rui, el niño araña Y ahora os explicaré el por qué la espichaba Miramos la tirada Y aquí la tenemos Que de ahí solo nos faltaría Tanjiro comiendo sus noodles Bien, en cuanto a la cajita Deciros que viene casi perfecta Solo tiene este pequeño detalle Que está por aquí Tiene un pequeño roto, pero muy pequeño Y si no, sacaré foto como siempre Y os preguntaréis ¿Por qué has cogido la caja rota? Pues porque las otras estaban peor Solo había 3 Rui Y las otras, creedme, que estaban bastante peor Dicho esto, lo sacamos de la caja Hablamos rápidamente del personaje Y hacemos la review Y bien dicho esto Hablamos del personaje Si no te quieres tragar un spoiler Pues rebobina un poquito el vídeo hacia adelante ¿Quién es este personaje? Pues es un demonio Que ha sido convertido por otro demonio superior Bueno, el jefazo de los demonios Ya sabéis quién es Que lo transforma de humano a demonio Porque se estaba muriendo Tenía una enfermedad degenerativa muy bestia Que le impedía realizar una vida pues... Próspera, ¿no? Una buena vida Entonces lo transforma en demonio Y acaba siendo un demonio de las 12 lunas Tochas de los demonios Realmente, bueno, no era de las más tochas Porque sabéis que las lunas demoníacas Se dividían en 6 superiores y 6 inferiores Este sería la quinta inferior De hecho, creo que en este kanji Pone quinta inferior Y dicho esto, vamos con la review del Funko Bob Bueno, empezamos con la review de Rui Y deciros que lo que más me llama la atención Son sus ojos Lo que decía el kanji en japonés Que denota Es la quinta luna inferior Y el otro ojo Es un poquito extraño En cuanto al cabello Lo tiene bastante alborotado Es de un tono grisáceo Tirando a base muy clarito En cuanto a su cara Fijaros en esas marcas Que tiene rojas Puntitos rojos Con unas líneas Con lo que los van uniendo Llamativa, muy llamativa La tela de araña Que posee entre sus manos Bueno, que está tejiendo Sabéis que es una araña Es un demonio araña Pasando a su ropaje Fijaros en el kimono Me mola mucho Mangas super anchas El kimono que tiene un corte Por el cual asoma una de sus piernas Y deciros que me mola mucho El estampado de las telas de araña Que tiene por delante y por detrás Lleva un cinturón de tela rojo Que se ata aquí atrás Bueno, su piel es de un color grisáceo Entre gris y azul Muy clarito Y las uñas Tanto de las manos Como de los pies Están pintadas en un verde esmeralda Bueno, un verde acuamarina mejor Y bueno, fijaros en la base Que ya sabéis que a mí estas bases No me gustan Pero bueno, últimamente Les da por poner estas bases Y poquito más Que dicho esto Vamos a darle nota ¿Qué nota le damos a este Rui? Pues no le puedo dar la máxima Porque ya existe el mismo Funko Pop Pero en versión Glow in the Dark Entonces esa se llevaría la máxima nota En caso de que le quisiese dar la máxima nota Yo creo que esto es un Funko interesante Porque tiene una pose Que no estamos acostumbrados a ver Con esas telas de araña Así que le voy a dar un 11 sobre 10 Y vamos con el siguiente Funko Pop Pero antes de ver el siguiente Funko Pop Ya sabes que si me dejas tu like Me ayudas muchísimo Y sabéis que es totalmente gratis Eso sí, si no os gusta el unboxing No me lo dejéis Eso ya tampoco me mola Tampoco me mola Y bien, ahora sí Vamos con el segundo Funko Pop Y lo saco por aquí Ya lo tengo aquí preparado Y vamos con las pistas Cambiamos de anime No es de Kimetsu no Jeiba Este es de Naruto También es un personaje malote Fue uno de los fundadores de Konoha Y no doy más pistas Se viene en 3, 2, 1 Y aquí tenemos a Madara Uchiha Versión Saga of Six Pads Chequemos la tirada Y como podéis comprobar Es el primer Funko Pop que tengo de esta tirada Que me encanta Y no sé por qué aún no la tengo Tengo que empezar a comprarla Bueno, la caja viene prácticamente perfecta Tiene un pequeño desperfecto Que sería esa pequeña arruga de la esquina Pero vamos, que me la trae un poquito al país Y antes de sacarlo de la caja Deciros que existe el mismo Funko Pop Pero versión Glow in the Dark Para que lo tengáis en cuenta Ahora sí vamos a sacarlo de la caja Vale bien gente Ya lo tenemos aquí fuera Y deciros que va a ser una pasada No sabía que molaba tanto este Funko Pop Y de hecho lo he comprado casi casi por comprar Hablamos rápidamente del personaje Que va a ser nada ¿Quién es Madara Uchiha? Pues fue uno de los cofundadores Con el primer Hokage de la... De la villa de Konoha Y que bueno que sabéis que tenía sus riferrafes Y bueno, él decidió ir por otro camino Al... del primer Hokage Podemos hablar de él Como si fuese uno de los personajes Bueno, de los enemigos más tochos De Konoha Y bueno, que no os lo dije Este personaje fue uno de los primeros Uchiha que existió O por lo menos de los más poderosos Que si os fijáis en este ojo También posee el Rinnegan Sí Posee Rinnegan y el Sharingan Ahora no voy a hablar más del personaje Porque sinceramente no controlo del modo Saga Six Pat Así que vamos a la re... Empezamos la review Y deciros que es un Funko bastante frágil Tiene este báculo Que bueno, es bastante endeble Y por la parte posterior Tiene como esta diadema Con esas nueve bolas Que imagino que serán Haciendo referencia a cada uno de los Jinchurukis Jinchurikis El color, al igual que Rui Pues no sé qué pasa con los enemigos De estos animes Que es casi del mismo color Es como un gris tirando a un azul muy raro El ojo derecho Veis que es el Rinnegan El izquierdo Imagino que sería el Sharingan Pero lo tiene cerrado Por alguna razón Fijaros en la diadema Que parece que sale de dentro de su cabeza Como si fuese parte del cráneo ¿No? Como si fuese un protector Las cejas súper interesantes Porque nunca había visto unas cejas En un Funko Pop así Que parecen pintadas El cabello súper mega blanco Que sabéis que el cabello de Madara Uchiha Era negro Pues aquí es blanco Por alguna razón que aún te es como En cuanto a la ropa Pues lleva como un estilo de kimono Bastante interesante Blanco Con, bueno Creo que hace de nuevo ilusión A los Jinchurikis Con esos pírculos negros Con un punto blanco en su interior El cuello es un color granate Y lleva un pantalón Y unas botas El pantalón es un gris oscuro Tirando a negro Y unas botas bastante negras Al igual que sus manos Que tiene pinta de llevar unos guantes En cuanto a la pose Parece estar levitando Si os fijáis Tiene como una pierna A la izquierda Un poquito más elevada Y la derecha Como que se está desplegando del suelo Pareja Vamos No estoy seguro Y al igual que antes Fijaros Misma peana Que esta como rompa Para volverla a meter en su sitio Con el pelo por aquí Es complicado Y solo queda darle No Y bien Que nota le damos a este Saga of Six Pads De Madara Uchiha Creo que le voy a dar Una nota muy parecida A la de Rui Porque hay la versión Glowing the Dark Y sabéis que si hay la misma versión Pero en Glowing the Dark O metalizada O flocada Siempre le doy más nota Entonces ya El 13 no lo va a llevar Ni de broma Creo que le voy a dar Un 11.5 Para distinguir Un pelín de Rui Por el tema de la pose Está levitando Y bueno Nunca había visto Este tipo de diadema Que fijaros Mirad como se mueve Así que le doy 11.5 A esta versión de Madara Que aún desconozco A ver si me acabo Una luz Y seguimos Y vamos con el tercer Y último Funko Pop El que más me gusta De esta oferta Del Carrefour ¿Cuál será? Pues vais a flipar Porque es una pasada Lo cojo por aquí La bolsa Que se va volando Y bien Ya lo tengo por aquí Y vamos con las pistas Esta vez es de los buenos Digamos que es Uno de los mejores amigos De Kakashi Y está realizando Creo que Su mejor ataque Yo aún no he llegado A este momento Pero lo he leído Me he hecho un spoiler Y bueno Es el mejor ataque Que puede realizar ¿Sabéis de quién estoy hablando? Se ven en 3 2 1 ¡Tachán! Y aquí Tenemos A Mike Guy Realizando su mejor ataque Que es el Eight Inner Gates Bueno, las 8 puertas Abriendo su octava puerta Que es la más tocha Que hablaremos después de ese ataque La caja Esta vez viene prácticamente perfecta Así que os muestro la tirada Que si os fijáis Es la misma tirada Que en el Funko Pop anterior Y decir que de este personaje También existe versión Globo Sí, Funko ya sabéis cómo hace Hasta que nos cansemos los coleccionistas Y después Ya veremos qué pasa Funko Y no me espero más Saco el Funko Pop Y hablamos de este personaje Y bien, con razón Decía que este era el mejor Funko Pop Es una maldita locura Me encanta Me estoy poniendo un poquito Líbido Así que vamos a hablar de este personaje ¿Quién es Maito Gai? O Maito Gai Es un Jonin Encargado de sus tres Genin Llamados Tenteng Neji Y Rock Lee Quizás su pupilo más aférrimo Que de hecho Siempre va vestido como él Como os dije anteriormente Está realizando El mejor ataque El más tocho Ojo spoilers Porque este me lo he comido yo Si no queréis el spoiler Ya sabéis Rebobinar Que por cierto Me olvidaba Es experto en el uso de Taijutsus Al igual que su pupilo Rock Lee Que sabéis que no pueden realizar Ninjutsus A diferencia de Taijutsu con Ninjutsu Taijutsu es a hostias Ninjutsu pues es haciendo Uso de elementos Elementos de agua Pues de fuego De arena O lo que sea Pero usando ciertos elementos Y bueno Hablamos rápidamente de este ataque De la apertura de las ocho puertas Las puertas se refieren a puertas de chakra Que se comunica por todo el interior del cuerpo Y hay ocho Es decir que Si abrimos la primera puerta Tendrás mucho más fuerza En la segunda más aún Tercera más Cuarta más Y aún así Y te permitirá realizar ciertos ataques Que no podrías de forma normal Ah Y que me olvidaba Cada vez que abre una de las puertas Su cuerpo sufre muchos daños Muchos Así que imaginaros la octava No hago más spoiler Y vamos a chequear el Funko Y bien Vamos con Gai Y deciros que me encanta Es una pasada El pelo de punta Como si fuese un super saiyajin Y esta vez es rojo Como si viniese del infierno Las cejas super mega pobladas Que sabéis que es una característica De este personaje Son del mismo color que del cabello Los ojos son blancos Les falta la pupila Por alguna razón Tiene unas pequeñas pestañitas Por debajo de los ojos Muy molonas Si os fijáis Está envuelto en llamas Porque sabéis Que cuando abre las puertas Tiene mucha más fuerza Mucha más velocidad Incluso al realizar Está que están rápidos Pues acaban Prendiendo sus brazos Bueno brazos y pie La ropa mítica Lleva ese chaleco de con hoja Y su mono Haciendo referencia A el mítico Bruce Lee Pero en lugar de ser amarillo Es verde La bandana La lleva como cinturón En lugar de llevarla en su frente Me gustan mucho Los calentadores naranjas De sus tobillos Y bueno Lleva unas chanclas azules En cuanto a la pose De lo mejorcito Que he visto últimamente En los Funko Pops Encima regulares Llamas Alrededor de sus piernas Y también llamas Rodeando sus brazos Dibujando una cruz Con las manos hacia atrás Diciendo Ahora es mi turno Ahora os vais a cagar Y poco más Que decir De este Funko Pop Que es una auténtica locura Vamos a darle nota Pues bien ¿Qué nota le damos a este Funko Pop? Lo tengo súper sencillo 12.5 El 13 Se lo reservo para el Glow Y si Le podría dar un 12 Y dar un punto por el Glow Sí Pero es que Aunque sea normal Esto es un Funkazo 12.5 Para el mejor Funko Pop Que llevo abierto Hasta ahora ¿Cuál será el último Funko Pop? Pues Quedaros Porque se viene En nada Y bueno Seguimos Vamos Con la siguiente oferta Que nos encontramos Que realmente No era una oferta Porque se vendían A un precio De 24 25 pavos Pero sabiendo Que se vendían En vintage Por más de 70 Para mi Es una oferta Tijeritas Por aquí Y vamos allá Ya casi está Otra más Y otra más Vale Para realizar la devolución Pues esta pegatina La primera vez que la veo Farfollita por aquí Más farfolla Por allá Dejamos la caquita Por aquí Y ahora sí Vamos con estos Pedazos de Funko Pops Que no conozco el personaje Pero yo cuando lo vi Dije Este va a ser De los caros Lo cojo por aquí ¿Vistas? Es de One Piece Es de una convención Y tiene pinta De ser un enemigo Y tiene un apodo Creo que tiene un apodo Que es Kid Que Kid Suele ser Como Children Niño Se viene 3 2 1 Y aquí tenemos Un Funkazo de One Piece Que desconozco Si Aún no he llegado Llamado Eustace Kid Que es lo que decía Kid de niño supongo Que bueno Que vamos a chequear Lo primerito La caja Y bueno La verdad Que viene perfecta Así que muy bien Dream Primer Funko Pop Perfecto Miramos la tirada Y aquí tenemos la tirada Que de ahí los tendríamos todos Solo faltaría la versión Exclusiva Metalizada De este Luffy De Luffy Taro Si Y antes de abrirlo Vamos a sacar el otro Funko Pop Que es exactamente el mismo Para saber si la caja viene bien Solo voy a abrir uno La verdad No quiero abrir los dos Así que lo cogemos por aquí Y esta vez Lo sacamos del tirón 3 Eso es uno Tachán Y aquí tenemos Al segundo Eustace Kid Que ahora os explicaré Por qué me he comprado dos Chequeamos la caja Y viene bien Pues muy bien Dream Muy bien Podemos decir que tienda recomendada Y ahora os explico por qué me he comprado dos Y bueno Aquí tenemos los dos Los dos perfectos Muy bien Dream Ahora Vamos a ver las razones De por qué me he comprado dos Exactamente iguales Primera razón Porque no soy tón Si los demás lo hacen ¿Por qué yo no lo voy a hacer? Si los acaparadores Han comprado dos Cuatro Extra A costa de los coleccionistas Que yo tampoco hago eso Otra razón No sabía Cómo enviaba Dream Imaginaos que pido solo uno Y me viene la caja rota Sabía que se iba a agotar este Funko Entonces Lo que hice fue pillarme dos Por si uno venía mal A ver si tenía suerte Y otro venía bien La probabilidad Es bastante más alta Y ahora que ya sabéis Las razones principales Vamos A darle Cañita Por cierto Que siempre me olvido de algo Es exclusivo De la Wondrous Convention Del año 2023 Y bien Ya tenemos a este personaje Fuera de la caja No voy a hablar de él Porque no lo conozco Lo desconozco De hecho Si queréis vosotros O vosotras Dejarme en comentarios Breves No me hagáis mucho spoiler De quien es este personaje Pero poco No me hagáis mucho spoiler Eso sí No seáis cabroncetes Y nada Vamos pues A chequear La figura en sí ¿No? Vamos allá Bien Deciros que si es bueno O es malo Me da igual Me gusta mucho Me encantan esas gafas Rollo Muy retro Con un protector Para la nariz Luego los ojos Son negros Y por el borde Inferior Están como pintados De gris No sé si es parte del ojo O es que va pintado de gris Tiene dos cicatrices Parece ser Justo en su ojo izquierdo Verticales La boca Enorme Se está partiendo El ojete En cuanto a las cejas Pues vamos No tiene pelo En las cejas Son muy tipo óseas Ya sabéis El pelo Al igual que Mike Togai Es un rojo fuego Pero tirando un poquito más a naranja Pelos también de punta Y en cuanto A su costume O su traje Es interesante Cuanto menos Así es muy raro Tiene como un protector En su mano izquierda No sé si le falta el brazo O es a mayores Un guante ¿No? Super mega poderoso Que se pone Una capa Bueno Que es un rollo Más que una capa Es como un abrigo De pelo De mucho pelo ¿No? Como si fuese Hicimos unas botas negras Y unos pantalones Muy extraños Son como de payaso Círculos amarillos Sobre fondo negro Y justo En la parte inferior Justo cerca de los tobillos Pues lleva como Unas ondulaciones En rosa En cuanto al pecho Se le ve Hay unas cicatrices También Lleva un chaleco negro Con unos botones dorados Y bueno Un cinturón muy chulo Con unas hebillas doradas También Y a mayores Lleva como Una faldita Marrón Como si fuese un bárbaro Y para finalizar La pose Tiene pinta de ser Pose de batalla Me gusta que está sonriendo Apoyando un brazo Y con la otra mano Es así ¿No? La tiene así como diciendo Te voy a agarrar de la garganta Y te voy a subir ahí arriba Sí Para que te calles la boca Y ahora sí Funko Por fin Peana grande Irremovible Así sí Y poquito más Vamos a darle nota Y bueno ¿Qué nota le damos A este Funko Pop? Lo tengo muy claro ¿Por qué? Porque como no existe Vínculo emocional Entre el personaje Y yo Solo hay una figura Y una pose Y unos detalles Le voy a dar Directamente 12 sobre 10 Y... Seguimos Y como siempre Antes de finalizar el vídeo Vamos con el top de hoy Que sabéis Que me podéis dejar En comentarios Vuestro propio top Coincidiremos O no coincidiremos Pues lo sabréis ahora Empezamos con el top De este Unbox Cuarto puesto Para esta figura de Rui Que es muy bonita Pero bueno Hay versión Glove Tercer lugar Para la versión Saga of Sixpads De Madara Segundo puesto Para este personaje Que desconozco Eustace Keith Mola mucho Yo creo que es de mis favoritos De One Piece Sin saber quién es Claro está Y el mejor Funko Pop Del unboxing de hoy Obviamente Este Maito Guy Y más Al saber Lo que pasa Después de realizar Este ataque Y nada gente Hasta aquí El unboxing de hoy Ya sabéis Si os gusta el canal Suscribiros Si os mola el contenido Dejadme vuestro like Y así os podréis seguir Trayendo más y más contenido Y nada más Que me despido Chicos, chicas Hasta la próxima Chao Chao